¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien como siempre. Hoy estoy aquí una vez más con ustedes después de bastante tiempo de no poder grabar un video. Ya que como muchas saben en Estados Unidos ya hace como un mes salieron los niños de vacaciones, entonces me la he pasado para arriba, para abajo y no había tenido chance de grabar un video. Sin embargo, el día de hoy, que ya voy de salida, la verdad también quise grabarles este pequeño video porque han tenido muchas dudas respecto al procedimiento que me sometí para controlar un poco lo que fue el acné. Hace como unas tres semanas creo, fue cuando empezó este brote de acné, que la verdad es que fue bastante fuerte en lo que es toda esta área de mi rostro. El acné me salió debido a que cambié las hormonas muy drásticamente. Para entrar más en detalles les voy a decir por qué. Tenía aproximadamente 7 años cuidándome siempre con las mismas pastillas anticonceptivas. Entonces, como esas yo las compraba en México y ya muchas saben que yo vivo en Estados Unidos, a veces me era un poco difícil tener que ir hasta allá únicamente para comprarlas. Entonces, un día se me acabaron y dije a mi esposo, ¿sabes qué? Voy a ir aquí con la ginecóloga y que me receten unas pastillas de aquí porque pues sí es una batalla eso de que estar yéndolas a comprar. A veces se me acababan y no podía ir por ellas. Entonces, yo para estar más a gusto supuestamente, pues dije voy a ir con la ginecóloga. Entonces, me cambió las pastillas y no me cayeron. O sea, a la semana tuve que regresar con ella porque tenía bastantes cambios que no. O sea, yo decía, estas pastillas no son para mí. Entonces, ella me recetó otras. No tenía una semana de estar tomando. No tenía una semana de estarlas tomando cuando ¡pum! O sea, un día amanecí con una explosión así, pero súper drástica en el rostro y yo así como que toda traumada. Dije, ¿por qué me estarán saliendo estos granos? No sabía por qué. Lo que sí fue que ya no me maquillé. Hasta cuando regresé con la doctora y ya fue por eso. O sea, este era el motivo porque cambié mis pastillas y obviamente hubo un cambio así en mis hormonas y esta fue la reacción que tuve. Entonces, pues ya yo no sabía cómo controlarlos. Tomé medicamento y la verdad es que sí me funcionó un poco que el dermatólogo me lo recetó únicamente un tratamiento por 7 días. Sí me funcionó un poco de que los granos ya no estuvieran tan rojos y así. Pero yo no estaba conforme porque yo tenía demasiada ansiedad. Demasiada ansiedad y me los quería quitar. Entonces me quedaron muchas marquitas y todavía me siguen saliendo granitos. Entonces, tal vez fue un poco drástica la decisión que tomé para muchas. Más sin embargo, para mí creo que fue la mejor. Entonces, acudí con un cirujano plástico para que me informaran más acerca de lo que es el proceso de sacarte sangre, centrifugarla y aplicarte en el rostro lo que es el plasma. Te lo inyectan, le llaman plasma. Otros le llaman también como que te inyectan las células madre en tu rostro. Y eso te ayuda como no tienen una idea, chicas. Yo el día de hoy... Hoy es viernes y yo me lo apliqué el día martes. Por la tarde, las que me sigan en mi página de Facebook se pudieron dar cuenta ese mismo día en cuanto yo iba saliendo. Y la verdad es que lo de la aparición de granitos ya no me han salido nuevos granos. O sea, los que tenía así como que se me fueron bajando y el día de hoy amanecí así ya como con la cara un poquito menos hinchada. Y pues voy viendo la mejoría. Igual ahorita es muy pronto. Al cabo de 15 días es cuando ya puedes notar un poco más la mejoría. Y a las 3 semanas te puedes hacer una segunda sesión. Ahora, les voy a contar un poco de lo que es esto del plasma. ¿En qué te ayuda? Ok, llegas tú al doctor y te sacan sangre. Yo creo que la cantidad de sangre que te sacan depende de cada quien, ¿no? La sangre la meten en un aparatito para centrifugarla. Dura 8 minutos la sangre como batiéndose y ya cuando la sacan quedan separadas en un tubito. O sea, queda separado abajo la sangre y arriba queda tu plasma. Entonces, lo que hace el doctor es que con unas jeringas empieza a sacar lo que es el plasma. Únicamente la sangre ahí la deja. Entonces, ya pues con el rostro bastante limpio y ellos te lo limpian también ahí, no sé exactamente con qué. Pero te empiezan a dar pequeños piquetitos en lo que es en todo el rostro o más en la área afectada. Por ejemplo, a mí no me aplicaron en la frente. Únicamente, únicamente me aplicaron lo que fue toda esta parte. Y calculo yo que aproximadamente fueron unos, no sé, 40 piquetitos de cada lado o algo así. La verdad es que no crean que agarran la jeringa y ¡pum! ¡Ay, aquí tiene! ¡Pum! Y luego ¡ay, acá tiene otro! ¡Pum! No, o sea, agarran la jeringa y es uno tras otro, tras otro, tras otro. Pero duele un poquito, no duele sino que es algo incómodo. Si te sale sangre, incluso una chica me comentaba en mi página que es el mismo que se hace Kim Kardashian y la verdad es que sí es el mismo. Y sí sale sangre, salen gotas de sangre, más sin embargo no quedas cubierta de sangre como en las fotos que ella publicó. Yo creo que ella tal vez se batió un poco la sangre para que se mirara más drástico. Por ejemplo, en cada piquetito sí te escurre ahí tu gotita de sangre. Entonces, ok, ¿en qué les sirve el plasma? ¿En qué es lo que beneficia esto? Ok, esto no tiene una edad, por ejemplo, muchas van a pensar que a lo mejor es para personas ya de los 30 años para arriba, 40 años para arriba y la verdad es que no. Hay chicas de 16 años, jovencitas, que tienen su piel bastante seca, que tienen bastante problema de acné. Ellas lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces te ayuda también a disminuir lo que son las arrugas que tú ya tengas en tu piel. Más sin embargo, si lo haces antes de que éstas aparezcan es muchísimo mejor. Porque esto ayuda a estimular el colágeno que tú tienes, entonces, por lo cual hace que no te salgan arrugas o retarda ese proceso. Entonces, si tienes la piel bastante seca, te ayuda. Ayuda a que tu piel se vea como más juvenil, que se vea más fresca, que te empareje el tono de la piel. O sea, literalmente, chicas, esto es una maravilla. Yo como fui así como que no se me ocurrió eso de grabar y además no iba preparada como para que alguien me ayudara a estar grabando el proceso. Pero sí quisiera realizarlo una segunda sesión. Entonces, sí, para las personas que también tienen bastante pronunciado lo que es la ojera, también ayuda para eso, para, por decirlo así, como disimularla, para emparejar el tono de la ojera. Lo pueden aplicar en las manos. Para las personas que tienen muchas pecas o que ya tienen muy arrugaditas, lo aplican en el cuello. Estuve leyendo también que para las personas que, por ejemplo, que se les cae mucho el cabello, también te lo inyectan aquí en el cuero cabelludo para estimular el crecimiento del cabello. O sea, esto es, la verdad, chicas, una maravilla. Como les comento, yo estoy pensando hacer una segunda sesión, no sé si en unas tres semanas más. Entonces, si es así, les gustaría ver el proceso, pero para que ya sí se lo hacen, para que ya sepan a lo que van. Pero la verdad es que no estoy segura de poder hacerlo o no lo tengo así como que muy planeado. Pero si a ustedes les interesa verlo, yo con mucho gusto a ver cómo le hago, pero yo grabo ese momento. Entonces, ahora les voy a mostrar lo que es las reacciones que ha tenido mi piel con este procedimiento. La verdad es que lo único, lo único que me ha pasado, el primer día sí estuve algo hinchada, el segundo día amanecí más hinchada, o sea, con los cachetes así, súper hinchados. Esto no va a tener reacciones negativas, ya que es tu mismo plasma el que te están poniendo. No te están poniendo absolutamente nada, 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 ni una otra sustancia que no sea de tu propio, o sea, de tu propia sangre. Entonces, obviamente por eso tu piel, tu cuerpo no la rechaza. Entonces, yo lo único que he tenido, como les comento, es esa pequeña hinchazón. Ahorita ya no tengo dolor, es únicamente si sí me hago así, pues sí, me duele, ¿no? Y no me duele así de que, ¡ah! O sea, qué dolor. No, o sea, sí siento una incomodidad. Pero lo otro son los moretones. Tengo pequeños hematomas así, pues, obvio, ¿no? Cuando te ponen inyección en el brazo o en una pompita, también te sale un moretito. Entonces, con más razón en el rostro, que es un área más delicada. Entonces, me voy a acercar la cámara para que ustedes puedan ver de más cerca de lo que les hablo. Tengo muchas, como muchas marquitas del acné que les comento en toda esta parte. Entonces, espero que como van pasando los días, ellas vayan disminuyendo. Estas son todas las marcas que tengo. Estos son granitos que se me están secando. Este ha sido el moretón más grande que tengo. Si se fijan, esta área todavía se mira un poco hinchada. Aquí tengo bastantes moretitos verdes. En esta parte, la verdad es que no me aplicaron. No entiendo por qué el moretón está aquí. O sea, aquí sí me aplicaron en toda esta parte. Más sin embargo, aquí no sé por qué es el moretón, pero pues, ya. X, me supongo que se corrió de aquí para acá. Entonces, aquí no me aplicaron en el cachete. Como les comento, únicamente en esta sesión se enfocaron en lo que fue toda esta parte, que es en donde yo tuve el mayor brote de acné. La verdad es que quise hacerles este video para informarlas un poquito más qué es lo que estaba pasando conmigo. Porque sí he recibido muchos mensajes. Ya muchas lo saben, pero muchas no sabían. Ahorita, la verdad es que tengo bastante tiempo que no me maquillo, aunque el día de hoy sí me voy a maquillar. Y voy a tapar un poquito estos moretones. El día de ayer que fui al banco, estaba en el cajero y me dice el guardia del banco, me dice, ¿te peleaste? Y le dije, no. Y luego se queda muy serio y me pregunta, ¿te pegaron? Y le dije, yo tampoco. Entonces, ¿qué te pasó? Le dije, ah, lo que pasa es que estoy en un tratamiento que es para el acné y pues así es como ahorita está mi carita. Pero después de que pase eso, me va a quedar muy bonita. Eso es lo que espero, chicas. Y quiero tenerlas al tanto de esto por si se animan a realizarlo. Bueno, el costo, el costo, si es lo que muchas se han de preguntar. Esto varía, yo me imagino, depende de la persona o qué tantas sesiones sean las que necesitan. Yo creo que el costo es desde 300 a 700 dólares, más o menos. Yo creo que también depende de qué doctor vayas y en qué parte, si lo haces en Estados Unidos, que el costo obviamente es más elevado. O si lo haces en México, pero aproximadamente es de 300 a 700 dólares. Que para mí, la verdad que como mi rostro es una de mis prioridades, no estoy traumada con él, pero o sea, sí me gusta mantenerlo bien, me gusta cuidarlo. De hecho, más que cualquier parte del cuerpo, porque pues es como así como que nuestra carta de presentación, el rostro, tener un rostro limpio, es algo sumamente importante, debemos de cuidarlo. Y más con algo que les comento, para cuando estemos mayores, no tener que recurrir a otros métodos como una cirugía plástica o algo así. Entonces es mejor cuidarlo desde los 10, 15, 16, 14, no sé, siempre tratar de tenerlo limpio y a como van pasando los años, pues ya muchas me entenderán que se debe de cuidar mucho más. Entonces, chicas, esto sería todo por el video de hoy. Creo que hablé más de lo que había pensado. Ahora las voy a mantener al tanto de todo. Espero que se encuentren súper bien como siempre. Les mando muchos besos y muchas gracias por su apoyo, por sus comentarios, por sus preguntas y por sus buenos deseos, chicas. Nos vemos muy pronti. Les mando besitos.